Esta semana se ha abierto un nuevo periodo de adjudicación para las personas interesadas en solicitar los puestos del mercado municipal de abastos que aún quedan libres. Será de una manera directa desde el área municipal de comercio después de que el pasado 31 de agosto finalizara el plazo de adjudicación de los puestos que salieron a licitación. Dos de ellos ya han sido adjudicados, una panadería-cafetería con terraza a la calle Ciudad de Sevilla y una peluquería también con salida al exterior que entrará pronto en funcionamiento. Aún quedan libres otros cinco puestos en el mercado abiertos a cualquier tipo de actividad comercial. No hay un límite más allá el que sea acorde con el de la propia uso del mercado de abastos. Son negocios que pueden ponerse en marcha pero siempre que sean compatibles con la actividad de alimenticia que hay aquí en la plaza. Las personas interesadas que dispongan de la documentación y una idea para desarrollar su negocio lo podrán hacer de manera directa durante el plazo de un año sin que sea necesaria concurrencia competitiva para la adjudicación. Además según se informa desde la delegación de comercio se podrá elegir el espacio disponible en función de la disponibilidad que vaya quedando. El delegado de desarrollo local apunta que en los próximos meses se pondrán en marcha una serie de proyectos con la finalidad de convertir el mercado de abastos en un espacio vivo y referente de la gastronomía local. Por ello anima a los interesados a participar en este proyecto teniendo en cuenta que requiere una mínima inversión económica. El canon que se paga por esto es el de ocupación de espacio pero que digamos que es asequible para que cualquier negocio prospere. En la documentación necesaria que cualquier persona interesada puede solicitar al área de comercio se describen cuáles son los espacios libres para estos puestos, los metros disponibles en cada uno de ellos y las condiciones para ponerlos en funcionamiento.